Desarrollo sustentable del sector agropecuario. Escuchamos ahora al asambleísta Vilma Andrade, asambleísta nacional. Siguiendo, creo que con avidez y con mucho interés, este debate es el primer debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. Sin duda, la Asamblea en este momento está tratando un tema fundamental para el desarrollo del país. Hemos enfocado realmente la más grave problemática, pero también yo creo que el sector de mayor esperanza para el Ecuador. Yo quiero, por tanto, felicitar el trabajo de la comisión presidida por Lenin Plaza de haber abordado este tema, de hacerlo con seriedad y hacerlo realmente con la celeridad que requiere el país. Yo quisiera dar algunas cifras, algunos datos, para que el Ecuador conozca cuál es la situación que vive el Ecuador en el sector agropecuario. El país ocupa el puesto número 69 en el ranking de países exportadores. Tenemos alrededor de 20 mil millones de dólares en ventas, justamente, de productos agropecuarios. En el 2019, las exportaciones del Ecuador crecieron un 8,91% respecto al 2018. Este dato es interesante porque las ventas o nuestros productos de exportación representaron el 19.95% del PIB en el 2019. Conforme a los datos estadísticos que nos da el INEC, de la tierra a cargo de productores a nivel nacional, 5.1 millón de hectáreas se encuentran bajo la labor agropecuaria. Esto es a través de sistemas permanentes, transitorios, pasivos, cultivados, naturales. Y el 7.2 millones sin uso. Aquí les llamo a una reflexión. Miren ustedes lo que puede generar el país el 20% del PIB con 5.1 millón de hectáreas que están trabajadas. Hay un 7.2 millones sin uso agropecuario. Está a través de montes, de bosques y en otros usos, pero que no se le ha enfocado efectivamente con una política para reactivación y para incorporación de esas áreas al sistema agropecuario. En el periodo 2019, el área destinada a cultivos permanentes fue un poco más de 1.1 millón 400 mil hectáreas. Sin duda también hay que reconocer, hay que también conocer que la costa ecuatoriana es la que tiene la mayor superficie productiva, con el 72.6%, seguida por la sierra con el 17.5% y la Amazonía con el 9.9%. Ahí tenemos también una problemática. Ahí tenemos que enfocar también, justamente a través de la normativa, el que podamos equiparar realmente estas áreas. También hay que decirlo que pese a la crisis económica global, algunos productos ecuatorianos tuvieron un desempeño positivo en sus ventas. El banano, el cacao, el café, el banano sobre todo, con el 8.1% de incremento. Entonces estamos viendo que este sector debe potenciarse. Entre enero y abril del 2020, las exportaciones no petroleras representaron 4.835 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 11% según la información que nos da el Banco Central. El banano, la madera, el café, el café ya elaborado, son los tres principales productos ecuatorianos de exportación que en abril del 2020 no experimentaron una baja en sus ventas. Aún con la pandemia, aún con todos los problemas que conocemos, estos tres productos han logrado mantenerse. A nivel nacional, el sector agropecuario aporta con la quinta parte de la producción de bienes y servicios en el país y produce el 95% de los bienes alimenticios que se consumen internamente. Ese dato también es importante para dimensionar lo que estamos tratando. Actualmente se aprovecha solo el 30% del total de las exportaciones que pueden lograrse en el sector agrícola. Apenas el 30%. Las políticas públicas de estos últimos años, que lo han reconocido los propios funcionarios y altos funcionarios de gobierno, no han ofrecido ni incentivos suficientes para desarrollar la actividad agropecuaria, lo que ha dado definitivamente como resultado que los productores emigren de las ciudades, emigren a las ciudades y en muchos casos pues vayan convirtiendo a las ciudades en cordones de miseria. Una agricultura de subsistencia es lo que en algunos casos se ha mantenido o que los terrenos pasen a ser ocupados para la alimentación de animales productivos o peor aún, cuando la tierra cambia su uso productivo para otras actividades económicas. Y lo hemos dicho, hemos evidenciado, y solo para el ejemplo como el Cantón Mejía en la provincia de Pichincha con una tierra extremadamente fértil y productiva ha sido cambiada en gran parte a un uso industrial. Un absurdo que también tiene que enfocarse esta ley para poder mantener esas zonas de alta productividad agrícola. Aquí se ha mencionado, y yo relievo lo señalado por varios colegas, que sin crédito barato es imposible, es prácticamente una tarea que no se la puede llevar adelante si es que no hay efectivamente crédito barato. El sector agropecuario tiene esa demanda principal, fundamental, y por eso estimo que es importante que la banca pública, como es el Banco del Pacífico, debería convertirse en una banca de desarrollo que permita precisamente llegar con crédito barato. No puede ser un crédito productivo, un crédito para emprendimiento y para el sector agrícola más allá del 6%. Tiene que generarse plazos amplios, períodos de gracia que permitan que los cultivos empiecen realmente a dar resultados. Agua potable y alcantarillado. En la zona rural, 6 de cada 10 ecuatorianos no tiene agua potable ni alcantarillado. Si no tienen ni siquiera las mínimas condiciones de vida, de saneamiento ambiental, ¿cómo podemos incentivar el trabajo en esos sectores? Y, por supuesto, el agua de riego. Y aquí se dieron ejemplos claramente de lo que ya ha sido una experiencia exitosa y que tiene que fomentarse y más bien potenciarse. También hay que decirlo, necesita tecnología. Hay que ir a un desarrollo agroindustrial. Nuestros productos, muchas veces lo hemos visto, que nuestros campesinos prefieren dejar en la tierra y no cosechar por el costo que representa frente efectivamente al mercado o al sistema de comercialización, cuando podríamos darles un valor agregado y efectivamente permitir que lleguemos a producir más, pero también con un sistema de comercialización que sea mucho más agresivo, mucho más amplio. Por eso no entendemos cómo el gobierno ha cerrado las oficinas comerciales, cuando eso es fundamental para la apertura de mercado, que cierren las instituciones inoficiosas, las que no le dan ningún beneficio al país, pero las oficinas comerciales son ese lazo que permitiría precisamente, en este caso, pues aproximar al agricultor con los mercados internacionales. La conectividad es básica, es fundamental para llegar la tecnología, para que exista efectivamente un internet que dé buenos resultados. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en este momento? Que la CNT, que es una empresa rentable, que es una empresa que cada día la van desmantelando, y ya sabemos que lo que pretenden o pretenderán es venderle a precio de gallina enferma, esa empresa, que es una empresa pública, que es una empresa de telecomunicaciones, debe convertirse en una corporación de innovación tecnológica, que lleve precisamente la tecnología al agro, que permita que ese sector fundamental en nuestra economía esté conectado con los dineros y las utilidades que esta empresa genera, eso debería ampliarse la conectividad justamente en las áreas rurales donde la demanda es menor y por lo tanto no es rentable. Pero además, también, que las empresas operadoras privadas que entregan a través de los contratos un porcentaje para proyectos de desarrollo social, y que en este momento no sabemos a dónde se han ido alrededor de 300 millones que estarán en el hueco del gobierno, que no se han utilizado para justamente ampliar esta conectividad, que no solamente serviría para el agro, sino también, lógicamente, para los jóvenes y para todo el sistema educativo, y más aún en la pandemia. También es importante fortalecer la asociatividad. Las unidades familiares agrícolas tienen que ir a un sistema cooperativo ágil que les permita mejorar y ser competitivos, que mejoren la comercialización, porque muchas veces vemos una competencia desleal, justamente por tratar de vender, se bajan los precios, de tal manera que inclusive ya ni siquiera pueden recuperar los costos. Apertura de comercio, como ya lo señalé, y desarrollar efectivamente el seguro agropecuario. Eso es fundamental, y ya se señaló aquí, yo lo reitero, debe haber un amplio conocimiento para el agricultor para que pueda acceder a este servicio y que pueda entender la necesidad primordial de contar con este seguro agropecuario, porque están siempre a expensas de la naturaleza y eso pone en riesgo su inversión, su trabajo. Hay que ir también a generar mecanismos reguladores de precios acordes a cada cadena productiva del sector agropecuario. Estrategias claras, contundentes para mejorar la productividad, la inversión y el desarrollo de la agroindustria. Disminuir la intermediación. Esto es clave si queremos mejorar los costos y lógicamente tener una mejor producción. Vemos a los campesinos que desde que amanece hasta que anochece están dedicados al agro, están trabajando incansablemente y muchas veces en la mayor rentabilidad, no muchas veces, siempre se lleva el sistema de comercialización la mayor ganancia. Claro que hay que ir efectivamente a un sistema de investigación, de desarrollo, un desarrollo tecnológico. El país, señor presidente y colegas asambleístas y el Ecuador que me escucha, requiere un cambio de rumbo. Debemos redefinirnos como país. Salir del sistema extractivista. Solamente el sistema extractivista ha favorecido a los políticos con los contratos, las concesiones, donde están los grandes negociados. Debemos ir más bien a este país enfocado al desarrollo agro a través de la agroexportación. Lo hemos demostrado. Para eso somos buenos. En una época difícil, en la década de los años 50, precisamente con una visión clara, se pudo apoyar tecnológicamente con innovación, inclusive comprando los buques varados después de la Segunda Guerra Mundial para llevar nuestro banano y exportarlo al mundo. Y nos convertimos en el primer exportador del banano. Hoy tenemos... Le pido por favor concluir por su intervención tan amable. Gracias, presidente. Con esto concluyo. El Ecuador tiene que redefinirse y precisamente está enfocado a la agroexportación. Y por tanto, es fundamental esta ley a la cual aplaudo que en la Asamblea estemos tratando este tema. Haré llegar puntualmente mis observaciones, señor presidente, pero sin duda estamos en el tema central de nuestra economía para el futuro de todos los ecuatorianos. Muchas gracias a usted, señor presidente y a los colegas por su atención. Gracias a usted, asambleísta Andrade. Tiene la palabra el asamble...